Se que nunca podré amarte Ya no importa la razón Creo que siempre lo supe Y luchaba en mi interior Si tú supieras como yo te amé Cuánto dolor al pensar en ti Volverán esos días en que yo pensaba en el amor Esas horas compartidas sin ningún dolor Y sintiendo renacer mi vida Sé que volverán esos días Cuando pueda en unos ojos verlo Profundo y que no haga falta ni decir Las palabras que a veces están de más Solo al hablar contigo Se encendía mi ilusión Me llevaba tu sonrisa Y también tu forma de ser En tus deseos sé que estaba yo La ironía es decir Adiós Volverán esos días en que yo pensaba en el amor Esas horas compartidas sin ningún dolor Y sintiendo renacer mi vida Sé que volverán esos días Cuando pueda en unos ojos ver Lo profundo y que no haga falta ni decir Las palabras que a veces están de más Sé que volverán esos días Que hoy ya no puedo encontrar Esos días Esos días Esos días Esos días Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.